A Livia se le cierran las puertas y Juan Osorio cuenta cómo reaccionó ante su rechazo. Así es, mis amigos, recordemos que la actriz Livia Brito se encuentra en medio de la peor pesadilla que haya podido enfrentar en su carrera. Todo esto luego de que su escándalo de violencia y robo cobrara más fuerza mediática de lo que ella hubiese imaginado, envolviéndose en más mentiras, críticas y conflictos que no ayudan a mejorar su estatus en la opinión pública. Al final se quedó fuera de protagonizar una telenovela de Juan Osorio. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo respondió Livia Brito ante este rechazo? ¿Qué le dijo este productor? Quédate a ver la noticia completa. Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Big Man. Bueno, la noticia de Livia Brito. ¿Qué es lo que dijo Juan Osorio? ¿Cómo reaccionó? ¿Está loca Livia o no? Bueno, vamos a ver primero qué es lo que nos dijo Juan Osorio. Dijo, mira, no hay que profundizar mucho. Me reuní con ella. Creo que el público tiene mucho que ver con esta decisión. Acostumbre respetar al público, a ustedes, en este caso la prensa. Yo estoy en contra de la violencia, en contra de las expresiones no gratas. Yo quiero mucho a mi país y estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país. Yo tengo que asumir en este caso que la decisión fue mía. Tengo el apoyo de la empresa. Cuando me senté con Livia, acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela. Ella tenía esos asuntos que resolver y yo tenía que comenzar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar. Entonces, pues bueno, dice que Livia Abrito entendió y comprendió que según está tranquila, consciente de la situación y que la quiere mejorar a como se deba, quiere ya salir de esto. Pues bueno, no descarta Juan Osorio ya nunca más volver a trabajar con Livia Abrito. Solamente en esta ocasión pues dice que ya. Y le preguntaron si ya tenía nuevo protagonista y se empezó a reír y dijo pues ya, ya, ya van a ver, ¿no? Pero bueno, que ya sabemos que es Ariadne Díaz, ¿no? Entonces aquí, aquí la cuestión es lo que él había dicho respecto a su país, ¿no? Y que respeta tanto a su público. Cosa que Livia Abrito le faltó al respeto al público mexicano. Quienes van a ver esa telenovela son el público mexicano. Entonces no podía representar ahorita una telenovela, un protagónico como si nada hubiera pasado. Y de seguro ahorita tiene un chorro de rollos legales en donde pues iba a tener que estar faltando que haga grabaciones, que acá a su cabeza igual no creo que haya estado bien la concentración y todo eso. Entonces aquí la cuestión es el dinero. Juan Osorio no es su amigo, es su productor y es un productor y un productor con mente fría dice, ¿sabes qué? Ahorita no. Y bueno, se ve que es amable Juan Osorio y se puso también en el lugar de Livia Abrito. Dijo, yo he cometido muchos errores, es normal tener errores así en el medio del espectáculo. Y bueno, pues ella va a aprender la lección así como yo la aprendí. Ya trato de no equivocarme tanto, pero bueno, ahí está. Entonces pues no se pusieron negras las cosas, no se pusieron rudas o feas, no fue como ya nunca más voy a volver a trabajar contigo. Y sin duda creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado Juan Osorio y que cualquier productor por ahora, ¿no? Problemas para tu telenovela, no. Trabajo y los problemas no se llevan bien. ¿Qué opinas de todo esto? Dale like si te gustó la noticia. No olvides dejarme tus comentarios y suscribirte al canal. Aquí está el botón de suscripción para el muro de la fama para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Activa la campanita también, por aquí está la campanita y entonces YouTube te va a notificar cuando haya un nuevo video. Yo soy Clau Bichman y esto es El Muro de la Fama.